Buenas noches, el nombre es Juan José, alias D.A. Inés y vamos a empezar con un tema que va a ser nuestro próximo álbum que se llama Tijuana Nobleza Pura lo estamos practicando a ver como sale, pero va a ser el tema principal del CD Tijuana Nobleza Pura para que no se les olvide vamos a ir no se te pierde esta idea es poner el ritmo a los temas se va a ir bailando Tijuana, ciudad de contraste con dudas distintas de todo el país con pena eres justiciosa donde el saquero se siente feliz Tijuana recibes la gente donde ya venga trabajo de estar Tijuana me llevo en el alma y antes que me vaya te quiero cantar Tijuana Tijuana no hay belleza como tu noblesa no he visto jamás no he visto jamás no he visto jamás Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Crecana Te llevo en el alma Y antes Que me vayas Te quiero cantar ¡Gracias! ¿Quién toma tu agua mañana de otra No quiere tomar No quiere tomar No quiere tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!